Subaru pone todo el poder al alcance de tus manos. En abril, el mes de los tres poderes, llévate una espectacular Subaru Tribeca, Forester o un Subaru Outback y recibirás una inigualable garantía de seis años junto con el respaldo que solo Subaru te ofrece. Con Subaru obtienes todo el poder.